Buenas youtuberos por el mundo Aquí empezamos otra vez con otro capítulo nuevo De este juego de chino Que de momento lo que consiste es matar a monstruos Super horrible Y nada, vamos a continuar A ver que nos depara El juego Voy a seguir por aquí Que se ve que China Está totalmente destruida A ver si consigo algo por aquí Mira, una sala de gamer Todos los juegos aquí Vamos a ir para arriba A ver Nada, en principio En principio se supone que tendré que ir por aquí Y vamos a entrar aquí Entra uno A ver Entramos por aquí Son unos buitres Unos buitres escupe fuego No sé cuántos más van a venir No sé cuántos más van a venir Hostia Qué mierda es esta, tío No me gusta nada Esto es buitres escupe Cuántos más van a venir, tío 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 Acabo de morir como un gilipolle A enfrentarme No dejarlo ni respirar No Tío, no están, no están No dejarlo ni respirar Así no va a ser peor Toma Ahora viene Más de esto No querías guerra Ya está Acabo de con los buitres demoniados Sí, qué cojones es eso Pero Vamos a ver Vamos a ir por aquí Debajo Viva Vale Vale, 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 vale Vale No sé Qué realmente Tengo que hacer aquí Esto A ver Bueno, seguramente Que tengamos que destruir esto Así que Vamos allí A ver Efectivamente Ya está destruido Ahora seguramente Que se haya desbloqueado La puerta de reo La que aparecía Con el círculo Es horrible Aquí Esta puerta Mira esto Que es cristal No sé Lo que será el cristal ese Ahora aquí Ahora Cruzar el puente Este Este era el puente Que tenemos que pasar Aquí Cogemos Vamos a abrir Esta puerta Vale Ya estamos aquí dentro Revisamos Aquí Lo que hacemos Es que dejamos Este capítulo Hasta aquí Y continuamos El siguiente video Con otro nuevo capítulo Así que nada Youtuberas por el mundo Hasta la próxima Bueno Youtuberos Dejamos este video Por hoy Hasta aquí Si le ha gustado Dar me gusta Y no olvidaros De suscribirse A mi canal PJLianer1 Hasta la próxima